Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en interfaz coleccionista un fin de semana más en compañía de todos vosotros y esta vez en compañía de Playstation 1 para mostraros, como ya sabéis los 5 siguientes títulos en orden alfabético para este grandísimo sistema si recordáis, haciendo un poquito de memoria, nos quedamos en el último vídeo de Playstation 1 en un juego de lucha gran juego por cierto, Pequen 3 y un género, el de la lucha que no va a estar presente en el vídeo de hoy y en su favor vamos a tener Roll y Aventuras, en lo referente a Roll serán dos títulos, uno de ellos americano y en lo referente a aventuras una de ellas es una rareza, juego de nicho, juego de culto, fetiche, que pasó totalmente desapercibido en el catálogo de Play 1 y que a fecha de hoy, sobre todo en versión PAL está subiendo bastante su cotización como siempre digo, ya lo sabéis todos vosotros mis vídeos, aparte de que los disfrutemos aquí entre todos pues si os valen también de recomendación para conocer títulos que no conozcáis o lo que sea independientemente de que el juego sea bueno o malo, pues mejor que mejor tanto en el vídeo de hoy como en todo lo que resta hasta que finalicemos mi colección de Play 1 la calidad media de los juegos es de notable a sobresaliente precisamente en el vídeo de hoy son todos juegos de una calidad increíble, tanto los de Roll como los de aventuras y en el caso de esta rareza pues yo diría que como mínimo es un juego notable por su rareza y por todo bueno, lo vamos a ver ahora también a continuación así que gente como siempre digo que disfrutéis mucho del vídeo y vamos a dar paso a la intro que esto empieza ya hoy en Interfaz Coleccionista vamos con el vídeo número 15 de mi colección de juegos de PlayStation 1 y empezamos el vídeo de hoy por la puerta grande y con un pedazo de juego de Roll llamado The Legend of Dragon una auténtica maravilla un juego 10 como yo lo bautizo y que ya tuvimos la oportunidad de verlo en el top 10 que hice de los juegos más caros y cotizados de mi colección en aquel vídeo pues capturé imágenes del Final Boss del último jefe final del juego y para hoy pues he capturado el principio del juego el principio del mismo fue lanzado por parte de Sony y distribuido también en el año 2001 y mucha gente lo bautizó entre comillas como la respuesta de Sony al todopoderoso Final Fantasy 7 de Squarzo que si bien es cierto no comparten fecha de lanzamiento porque este fue en el 2001 y Final Fantasy 7 se lanzó en el 1997 la similitud entre comillas entre uno y otro pues dio lugar a cierta polémica vamos a llamarlo así entre ambos títulos yo me voy a mojar y os voy a decir que ambos son imprescindibles que ninguno es mejor que otro porque este The Legend of Dragon se caracteriza por varias cosas que también lo catapultan a lo que es a una auténtica obra de arte no solamente tenemos una traducción al castellano de 10 exquisita sino que también vamos a disfrutar y algo que no era normal en la época de voces en castellano durante las escenas CGI lo que son las secuencias en Full Motion Video gráficamente los personajes no son deformes como eran en Final Fantasy 7 pero sí que se le criticó porque eran un poquito llamémoslo así cuadriculados respecto a los fondos pre-renderizados simplemente bellísimos perfectos y de una calidad simplemente soberbia al igual que la banda sonora y el sonido FX y respecto a la jugabilidad pues teníamos unos combates por turnos pero que se hacían bastante a menos en el sentido de que también teníamos que pulsar un botón en un determinado momento lo cual pues afectaría al daño que infrigiéramos en el enemigo The Legend of Dragon se convirtió pues en lo que es en un juego de culto que por desgracia en la época en la que salió no fue todo lo bien recibido que debería de haber sido no es que se llevara notas nefastas por parte de la prensa especializada pero ha tenido que ser el tiempo y los coleccionistas y jugadores los que lo han catapultado al puesto que se merece al puesto pues en el cual como yo digo están los juegos 10 obras maestras y que en el caso de The Legend of Dragon no es una sección porque forma parte de los mejores títulos de RPG para la consola de Sony una historia muy divertida y que te engancha desde un principio en un juego de rol que nos llevará alrededor de 80 horas más en mi caso porque como ya sabéis me gusta disfrutar y embelesarme con la calidad gráfica que en el caso de este título os garantizo que es una belleza de principio a fin pues chicos de esta auténtica maravilla de rol para la consola de Sony vamos a dar paso a ese juego de culto que pasó totalmente desapercibido una rareza de aventuras para los 32 bits de Sony y continuamos con una rareza dentro del catálogo de la grid de Sony llamada The Note una de las aventuras más raras y ocultas en todo el catálogo de la grid de Sony aventura de supervivencia que podríamos decir que tiene algo entre comillas de su rueda alorro si se le puede llamar así en un juego que en el año 1997 fue lanzado en Japón y en Europa por motivos que desconozco este juego no fue lanzado en América y creo que puede ser una de las causas por la revalorización y cotización que está alcanzando este título porque en la región par vamos a disfrutar de voces en inglés pero el juego en lo que a subtítulos se refiere es multilinguaje y entre ellos pues tenemos el castellano tenemos el inglés etcétera sin gasto un total de 5 si mal no recuerdo ¿qué es The Note? o en qué consiste esta rara aventura pues consiste en que somos un detective y una mujer que está completamente desesperada por el desaparecimiento de su hija recurre a nosotros para que vayamos en búsqueda de su hija la única pista que tenemos es una fotografía de esa chica en una mansión pero la cual está plagada de espíritus así a bote pronto pues la historia es bastante interesante y este juego pues he de deciros que en su día se llevó palos porque no se puede describir de otra manera por parte de toda la prensa especializada y que yo desde aquí pues me hice con él y os lo recomiendo pero ya encarecidamente The Note no destaca en absoluto por su calidad gráfica de hecho son gráficos completamente mediocres para lo que la grid de sony es capaz de ofrecer la banda sonora es normalita acompaña perfectamente a la acción el doblaje en inglés es bastante bueno pero si por algo me gusta este The Note es por la jugabilidad tan particular que lo caracteriza aquí jugaremos en primera persona y justamente conforme nos vayan dañando en el juego veremos que lo que es el párpado que forma parte de la pantalla cuando jugamos se irá cerrando poco a poco cada vez que parpadeemos tendremos que usar cerillas para encender los candelabros de la casa tendremos que abrir puertas tendremos que investigar todo ello en primera persona y a la hora de utilizar ítems o ejecutar ciertas cosas pues lo haremos a través de menús siempre en primera persona solamente será durante las escenas generadas por el propio motor gráfico del juego cuando veremos a los protagonistas digamos de cuerpo completo en el juego en sí todo será en primera persona cuál es la pega a todo esto y cuál yo creo que fue el principal motivo por el cual este juego fue rechazado tanto en su época es por su dificultad The Note es el típico juego en el cual vamos a empezar la aventura sin tener absolutamente ni idea de lo que tenemos que hacer a donde tenemos que ir o donde tenemos que usar tal objeto lo cual quiere decir que nos obliga a la antigua usanza como yo digo libreta en mano y boli a ir apuntando que en tal habitación se encuentra esto y a ir poco a poco dibujando o creándonos nosotros mismos nuestro propio mapa algo que a estas alturas y a fecha de hoy en día dudo mucho de que haya mucha gente que tenga la mínima paciencia para hacerlo pero para mí supone un soplo de aire fresco una idea genial y un juego que se merece un hueco en toda colección de Playstation 1 yo lo pillé en su día y a fecha de hoy si tenéis la suerte y nunca mejor dicho de pillarlo a buen precio haceros con él aunque sea solo a modo de curiosidad porque merece bastante la pena pues chicos con esta rareza llamada The Note dentro del catálogo de Playstation 1 vamos a dar paso a un juegazo de rol y esta vez americano y continuamos con un juegazo de rol americano llamado Thousand Arms juego 10 otra auténtica maravilla de la mano de Atlus y repartido en dos CDs y que fue una pena la verdad que Atlus que fueron los que lo publicaron no se animaran a publicarlo también aquí en Europa de ahí que yo tenga la versión americana pero que os digo que el nivel de inglés no es sumamente exigente y que si más o menos os defendéis pues sabréis sacarle partido a toda la historia magnífica por cierto que rodea a Thousand Arms todos aquellos que seáis fans como yo de todo lo relacionado con Japón el manga el anime etc os va a gustar mucho este título porque lo primero que llama la atención es la manera gráfica llamémoslo así de enfocar a este título de rol gráficamente es un bellezón es un juego precioso os lo digo ya de antemano pero me llamó mucho la atención que el juego disponga de atención 12 horas de diálogos en inglés no es el típico juego de rol en el que vamos a tener simplemente que leer leer y leer sino que aquí en ciertos momentos del juego vamos a disfrutar de primeros planos como si de una serie de anime se tratase no solamente leer los diálogos sino también oírlos y también como si un juego de full motion video se tratara responder en ciertos momentos depende de lo que nos diga la persona con la que estemos hablando pues tomar una decisión u otra lo cual no es que afecte digamos mucho a la historia pero habrá ciertos momentos cómicos porque el juego es muy divertido es muy surrealista en los cuales pues depende de lo que elijamos pues tomaremos una decisión u otra ya que el protagonista del juego aunque no lo creáis es un tío que siempre está intentando también ligar con las chicas hay ciertos momentos que a lo mejor en el juego todo el mundo está huyendo de un pueblo y a él lo único que le interesa es intentar ligar con la chica que tiene al lado sumamente increíble la verdad muy bueno el sonido soberbio y sobre todo las voces la jugabilidad es increíble muy particular muy peculiar el sistema de combate del cual hace gala este juego y si hay algo como no que ya me conocéis la banda sonora aquí es absolutamente de 10 yo no solamente soy fan de Britney Spears sino que también soy fan de la que la denominan la reina del J-pop japonés Ayumi Amazaki y es precisamente la que presta su voz en un opening que se convirtió desde el momento que lo vi en una auténtica virgaría es el típico opening que te obliga como se suele decir a resetear la consola para verlo una y otra vez sumamente precioso con una voz increíble como es la de Ayumi Amazaki y no solamente el opening sino el resto de la banda sonora que conforma esta auténtica maravilla llamada Thousand Arms respecto a Ayumi Amazaki pues ya tarde o temprano veremos también mi colección cuando ya me meta también en el tema de mi colección en lo que es respecto a música y todo eso lo veremos por aquí así que chicos poco más que contaros sino que os voy a dejar ahora imágenes en primer plano de una postal en relieve en 3D que viene incluida en esta versión americana que merece la pena que le echéis un vistazo y mientras tanto vamos a dar paso al que fue sin lugar a dudas uno de los mejores juegos de la historia y el mejor juego del año 1996 y continuamos con el mejor juego del año 1996 llamado como no Tom Rider y no solamente de aquel año sino que me atrevo a decir que uno de los mejores de la historia y uno de esos juegos que junto con Shenmue junto con el primer Resident Evil junto con Panzer Dragon Saga ese tipo de títulos pues que me han hecho disfrutar como ningún otro videojuego ya lo tuvimos por aquí en mi colección de juegos para Sega Saturn la cual fue la original la primera este juego ya después fue adaptado a esta versión para Playstation 1 que nos ocupa o incluso para PC también tuvimos por aquí un gameplay del primer nivel de este juego por aquí por mi canal y bueno pues Tom Rider se convirtió en un fenómeno en un fenómeno de masas y en una de las mejores aventuras que jamás he jugado la verdad con la arqueóloga más famosa Lara Croft del cual su creador Toby Gar pues como siempre digo creo que no era consciente de lo que estaba creando cuando hizo esta auténtica maravilla Lara Croft que en un principio iba a llamarse Laura Cruz bueno en Tom Rider pues tomábamos el papel de dicha chica y teníamos la misión de recuperar un codiciado artefacto llamado Esción que estaba dividido en varios fragmentos y la verdad fue una aventura sumamente increíble desde los gráficos el boom que supuso el entorno 3D completamente poligonal la banda sonora que como siempre digo y me recalco es de escucha también obligada aislada el sonido la jugabilidad todo absolutamente todo hicieron de este juego un auténtico imprescindible y un fenómeno de masas yo después de haber jugado a ambas versiones si bien es cierto la de Playstation tiene el diseño de Lara digamos más pulido llamémoslo así hay un pequeño detalle faltante en esta versión de Playstation 1 que si lo tenemos disponible la versión para Saturn y es el efecto de ondulación del cuerpo de Lara cuando está en el agua ese efecto lo tenemos faltante en esta versión de Playstation 1 pero a su vez en la versión de Saturn teníamos el defecto del arpa en la mansión de Lara que si estaba corregido en esta versión para Playstation 1 os voy a decir la verdad y si queréis que me moje de quedarme con una versión me quedaría con la de Saturn pero la japonesa que se llamó Tomb Raiders con S al final esa versión corregía los defectos de la versión de Saturn que como por ejemplo el del arpa que acabo de comentar estaba más pulida que la versión PAL y aparte como es lógico pantalla completa y 60 Hz así que dejando a un lado la de PC por su mejora gráfica dependiendo de la tarjeta gráfica que tengáis en cuestión de consolas pues yo me quedaría con las japonesas de Saturn tanto en un caso como en otro una auténtica maravilla que nos llevará pues desde unas cuevas pasando por un coliseo pasando por Egipto etc una auténtica preciosidad que me costó tela marinera para finalizarlo en aquella época sin YouTube sin guías y como he comentado antes en The Note pues papel boli y apuntando y comiéndome la cabeza a la hora de resolver cada uno de los puzzles sigue siendo bajo mi punto de vista el mejor Tomb Raider jamás hecho y me encantaría que se hiciera hoy en día un remake del mismo aunque ya tuvimos una versión aniversario mejorada de este pero yo digo un remake a la altura sin cambiar absolutamente nada de lo que fue en su día este grandioso Tomb Raider pues chicos con esta primera entrega del maravilloso Tomb Raider que también lo traeré a juegos 10 tarde o temprano vamos a dar paso a su secuela para la consola de Sony y finalizamos el vídeo de hoy con la secuela de Tomb Raider llamada Tomb Raider 2 que para los que tuviéramos más ganas de Lara Croft a finales del año 1997 tuvimos la oportunidad esta vez solamente en Playstation 1 y PC de continuar con las aventuras de la arqueóloga más famosa de la historia por desgracia la versión para Sega Saturn pues fue cancelada y los usuarios de Sega pues tuvimos que conformarnos única y exclusivamente con la primera versión para esta secuela de Tomb Raider como curiosidad os diré que el creador Toby Gard participó también como artista gráfico siendo un apoyo y de ahí también pues la mejora que es más que evidente en cuanto a amplitud de los escenarios carga poligonal rediseño de Lara Croft y por qué no decirlo mantenía también el preciosismo que hacía Gala y brindaba su primera entrega independientemente de que el primer Tomb Raider sea mi favorito reconozco que en esta secuela pues también llevaron el nivel gráfico a un nivel muy alto no hace falta que os diga que el siguiente vídeo de Playstation 1 pues lo comenzaremos como es lógico con Tomb Raider 3 la música seguía estando a la altura el sonido FX también la jugabilidad era entre comillas más de lo mismo si algo funciona por qué cambiarlo teníamos nuevo armamento y los escenarios pues nos llevaban ya a grandes sitios como por ejemplo el océano el tíbet la gran muralla china venecia que era precioso si hay una parte la verdad que destacaba sobre todo la dificultad de este juego era casi al final del mismo en lo que era el retorno a China concretamente los niveles 15 16 y 17 que tuve que finalizarlos guía en mano por parte de superjuegos en este caso y que si queríamos finalizar el juego con todos y cada uno de sus secretos pues tenía que ser con la guía yo garantizo que incluso con ella se hacía una tarea bastante difícil pero que a mí la verdad me encantaba y me sigue encantando Tom Ryder también teníamos la posibilidad de por ejemplo en el caso de Venecia pues movernos a través de la lancha y la dificultad en ciertos niveles sobre todo en el océano en los cuales pues no sabíamos a dónde tirar teníamos la la barra de oxígeno que se nos acababa y pues como yo digo pues te ponía bastante nervioso no iban a faltar las secuencias en CGI así como las secuencias generadas por el propio motor gráfico del juego y también la curiosidad de que en la mansión de Lara una vez que finalizáramos el título teníamos acceso a una estancia secreta en la mansión de ella mansión en la que os recuerdo teníamos al mayordomo más pesado de la historia y que no sé si ustedes lo hacíais pero yo en mi caso acababa encerrándolo y disfrutando a mi manera sin él persiguiéndome con Lara Croft en su mansión pues chicos con esta secuela del genial Tomb Raider vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy en el cual quiero comentaros una cosita pues así llegamos al final del vídeo de hoy chicos con 5 titulazos a cada cual mejor para la consola de Sony así que como siempre un like si te ha gustado el vídeo un dislike como no si no te ha gustado comparte el vídeo suscríbete al canal y déjame por aquí tu comentario de buen rollo respecto al vídeo los juegos que han coincidido hoy si te gusta no te gusta anécdotas lo que sea y charlamos de buen rollo que para eso estamos aquí en el canal en interfaz coleccionista lo que quería comentaros es que los que me seguís en el canal sabéis de sobra que capturo desde el hardware original sobre todo desde que me hice con la capturadora como es lógico porque al principio ni siquiera mostraba imágenes de los juegos porque no tenía capturadora ni micro etc como se suele empezar en youtube y en breve pues la calidad de imagen de los juegos que vaya a mostraros pues va a ir en su máximo nivel de calidad porque estoy en espera de recibir el mejor rescalador del mercado para consolas retro que no es otro que el frame meister y no solamente eso sino que estoy esperando también el cable de terminal por componentes para mi PSX 7000 video que ya hice que tiene más de 4000 visitas pero que no la capturé porque si no puedo capturarla en su máximo nivel de calidad no lo hago y que en cuanto reciba todo el kit pues no hace falta que os diga que vamos a tener unboxing vamos a tener análisis vamos a ver el menú del rescalador que viene en japonés coreano pero afortunadamente viene en inglés y bueno voy a mostraros los juegos pues en la calidad máxima como si varitas y perfeccionista que soy que yo quiero no sé si lo recibiré ya para el próximo fin de semana pero en cuanto lo tenga pues lo traeremos por aquí por eso no quiero deciros que la semana que viene vamos a tener vídeos de mi colección pues depende porque si recibo el frame master entre semanas vamos a tener el frame master de tal manera que a partir de ese momento será la consola será el rescalador y será mi capturadora ofreciéndoos pues lo que quiero la máxima calidad de imagen posible y capturando desde la consola original pues chicos poquita cosa más que disfrutéis muchísimo de los videojuegos que paséis un muy buen fin de semana y que la semana que viene ojalá os traiga ya el frame master pues que estoy fritito ya por recibirlo y de no ser así pues continuaremos ya con los vídeos de mi colección probablemente con playstation 2 os mando un saludo y un fuerte abrazo chicos y un fuerte abrazo